La donación altruista es baja. La mayor donación que tenemos nosotros a ese respecto es en relación a los familiares que vienen a hacer donaciones, a los pacientes que tienen algún proceso quirúrgico programado. Pero la donación altruista tal cual, digámoslo de manera espontánea, no es mucha. Será un 10% en relación a los límites de las bolsas que se cuentan en el banco de sangre. Mira, es variable porque todo depende también. No todos los donadores son aceptados. Hay una serie de requisitos que deben cumplirse en cuanto al hecho de que deben ser personas, que vamos a llamarlo de alguna manera muy concreta, personas sanas. No tener problemas en tanto de salud, ni tener antecedentes de drogadicción o tatuajes. Entonces, no llega a ser más allá de 40 bolsas las que se llegan a colectar, que son paquetes volúnares. Mira, nosotros no lo rechazamos. Hay una parte del llenado en donde ellos mismos valoran y califican si ellos tienen posibilidad de tener alguna fuente de contagio y si esa fuente de contagio puede descartar su sangre como sangre segura. Hay un rubro en donde se les da un cuestionario. Esto es de manera privada, no se hace de manera pública, pero ellos son los mismos que califican si su sangre es segura. Entonces, muchas de las sangres se descartan por ese mismo cuestionario que era el principio de acuerdo a la ley. Gracias.